Salvo una sorpresa de última hora, la mayoría estamos más o menos seguros de que vamos a una nueva selección. Entonces yo imagino que entiendo que todos los partidos tendrán que jugar su papel. Y si analizamos un poco el papel de Ciudadanos, pues es verdad que pasó desde después de las elecciones generales a un papel con cierto protagonismo, con la posibilidad de llegar a algún tipo de acuerdo con el PSOE, pero durante mucho tiempo no se ha sabido nada de ellos. Entonces yo entiendo que este movimiento ha sido precisamente empezar a tener un nuevo protagonismo, a tener un nuevo papel y en este caso, pues bueno, también dentro de ese concepto de política útil, es decir, bueno, nosotros estaríamos dispuestos a obtenernos a cambio de una serie de compromisos. Yo entiendo que estos compromisos ya no es tanto por lo que haya dicho Pedro Sánchez en cuanto a que ya se está haciendo, sino que entiendo que simplemente ya el hecho de Navarra, pues ya está funcionando, ya está ese gobierno trabajando y tampoco creo que sea una medida que piense Rivera que se va a tomar. Yo creo que es más bien, pues bueno, hacer un movimiento para que pareja que hemos hecho algo. No obstante, pues no sé, yo creo que sí que en esa reunión con Casado sí pueden llegar a algún acuerdo, que no es tanto el hecho de que lo hayan hablado en público o que lo haya dicho en público, sino que a lo mejor después de esta reunión, aparte de estos tres puntos, pues hay alguno más. De momento conocemos la opinión de Rivera, que como digo, no creo que sea o que vaya buscando realmente llegar a un acuerdo o que sean aceptados por parte de Pedro Sánchez y luego veremos si Casado tiene algo más que añadir para esa abstención, que bueno, que por un lado a la ciudadanía tampoco le...